Miren, en torno al toque de queda, ya nosotros hemos señalado que eso no tiene sentido. Ponte las imágenes de cómo estaba la autopista Joaquín Balaguer ayer, para que ustedes vean. A las 7 de la noche, 6, 6 y media, 7 de la noche, miren, entaponada. No, 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 espérate, espérate. 6 de la tarde fue eso, porque el toque de queda fue a las 5 de la tarde, sábado y domingo. Eso fue a las 6 de la tarde, cómo estaban ellos ahí, miren el tapón. Eso fue 6 de la tarde, ahí estamos viendo cómo estaba la situación. Abinadela ha dicho que el día 1 de octubre va a reabrir ya los hoteles y todo, ya que prácticamente ahí termina. En los barrios, miren qué es lo que se está viviendo en los barrios, porque yo le pasé ahí la autopista Joaquín Balaguer. Pero miren qué es lo que se está viviendo en los barrios, miren, eso es en los barrios que se está viviendo eso. Pero también se ha dado una situación sumamente interesante. En los barrios están desafiando a las autoridades. Sí, ese humo que yo veo ahí. Bueno, ya usted sabe, el asunto de la juzga y todo eso. Sí, pero miren, en los barrios están desafiando a las autoridades. Lo que ocurrió en Pueblo Nuevo, me llamó un amigo el viernes, que estaban desafiando a la policía prácticamente.